El Gramois es una evolución del cono morse, que se torna el sistema más versátil, más atractivo y más fácil de trabajar. Va a tener un implante solo con diferentes dimensiones y largura y puede utilizar entonces en huesos blandos o en huesos tipo 1 y tipo 2, obteniendo la estabilidad primaria para la técnica de carga inmediata. El Gramois tiene una angulación un poquito más abierta, entonces tenemos un plan de inserción un poquito más grande. Se permite encajar la prótesis directamente sobre el implante. Se puede hacer el fluxo completo digital con el Gramois y que con el Morse será un poquito más complicado. Seguridad, seguridad total, estabilidad primaria y carga inmediata. En todos los casos el implante se puede poner abajo del hueso de la crista, estética, función, todo. Gran Morse es una revolución y usted va a gustar mucho y actualmente estoy utilizando solamente el implante Helix. Acredite que usted va a adorar. Un grande abrazo y hasta más.